La historia de la selección española Y vamos ganando y hemos salido de por el descanso Venga, estamos de picnic Venga, esto es amistoso contra Japón Estos pobrecitos, los ojos rasgados Que corren mucho y que luchan Y hombre, por favor Japón, primero con respeto Porque ha demostrado que son profesionales Y segundo, los que no hemos sido profesionales somos nosotros Es una imagen penosa Impropia de nuestra selección Nosotros queremos estar orgullosos de llevar este escudo Y lo tuvimos en Día Costa Rica Lo tuvimos incluso en Día Alemania porque competimos Hoy en la segunda parte España no ha competido